el Centro de Capacitación UDAPLIS, un centro que tiene como principal misión aportar en el ámbito educativo del país. Pues bien, como les iba comentando, esta tarde vamos a tener la presencia del doctor Juan Manuel Arroyo de Sena, quien es egresado de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Asimismo, tiene un máster en Gestión Pública por la Universidad de Estudios de la Universidad EUCIM Business School de España, además de contar con 10 años de experiencia en la Procuraduría de Lavado de Activos. Esto, sin lugar a dudas, va a ser muy fructífero, todavía es el tema a desarrollar el día de hoy, es el proceso de extinción de dominio en el Perú. Sin mayor preámbulo, le doy el pase al docente. Muy amable por la presentación. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, gracias. Bien, gracias a la invitación a Audiápolis. Y bueno, iniciaremos con el tema, el día de hoy, el proceso de extinción de dominio en el Perú. Bien, el tema lo voy a tratar en una parte teórica y en una parte también casuística, casuístico, a fin de ser un poco más dinámico esta presentación y ser más, ejemplificar más esta materia, ya que recién se está iniciando, tiene todavía muy poco conocimiento del mismo, y por ende nuestra intención es que se pueda también difundir con mayor fuerza este proceso en el Perú. Bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Están con la presentación? Bien. Vemos brevemente la evolución de la extinción de dominio, como inició en el 2007, pero con la denominación del Perú de dominio. Posteriormente, el 4 de agosto de 2018, se promulgó el decreto legislativo 1373, decreto legislativo sobre extinción de dominio, que entró en vigencia el 1 de febrero del 2019, con la promulgación, pues, del decreto supremo 7 de 2019, guión just, que aprobó su reglamento. Como toda ley, siempre se va a ir modificando para una mejor aplicación de acuerdo a cada estado, ¿no? Eso es lo que se busca con esta evolución ahora denominada extinción de dominio. Siguiente diapositiva, por favor. Extinción de dominio. Es la consecuencia jurídica patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, o efectos o ganancias, dividades ilícitas, mediante sentencia firme, respetando, pues, el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido tercero. Es decir, con esta herramienta jurídica que nos han puesto en las manos, se busca dejar sin medios económicos, dinero, propiedades, muebles y muebles, incluso acciones en empresas, etc. O sea, despojar de sus bienes a las organizaciones delictivas de estos bienes que han sido obtenidos, han sido obtenidos o ganados de forma ilícita, mal habidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, presupuestos de la procedencia del proceso de extinción de dominio. La ley establece una lista de siete presupuestos para que pueda invocarse la extinción de dominio para el caso peruano. Tenemos cuando se trate de bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser destruidos, donde no sean susceptibles de valorización económica patrimonial. Por ejemplo, vamos a un caso práctico en el tema de lavado de activos en la modalidad de traslado de dinero. Primero, a una persona se la encuentra en el puesto fronterizo, digamos, de Santa Rosa, en Tacna, trasladando una suma de dinero en pesos chilenos, en dólares y en soles. Pero llegando a la conversión total, esto supera, digamos, los 15 mil dólares. Esta suma de dinero no la ha declarado esta persona. Entonces, al no declararla, ya configura de por sí un delito. Bien. Entonces, el dinero trasladado, en este caso, es el objeto para el delito de lavado de activos. Ya tenemos lo que es el objeto. Sobre el mismo caso, digamos, sobre el mismo traslado de dinero. ¿Qué pasaría si esta persona que trasladaba el dinero en una motocicleta, ¿no? Se entiende que para llevar este dinero, esta persona necesitó de un medio, un instrumento, para facilitar la comisión de este delito, del traslado de dinero. En este caso, la motocicleta, fue también ser un vehículo, ¿no? Fue el instrumento para la comisión del delito. Ya que no existir este vehículo, el delito nunca se puede haber materializado. Y sobre este mismo caso, bueno, tenemos objeto, instrumento. Sobre este mismo caso, sobre los efectos o ganancias, este caso de traslado de dinero, obviamente, al llevar el dinero sin declarar, se incurre en el delito de evasión tributaria. Lo cual puede generar a la persona que traslade dinero ciertas ganancias. Muchas veces, esta persona que traslade el dinero no es el propietario del dinero, sino que lo utilizan como mula, como denominado así, a fin de que esta persona pueda llevar consigo el dinero y evitando que pueda, que se declare. El traslado, obviamente, si esta persona es utilizada como mula, este traslado no es gratuito. Obviamente. Entonces, esta actividad, con el tiempo, le va generando ganancias, le genera un tema lucrativo, que puede engrosar su cuenta bancaria, digamos, la misma que se va a materializar como, bueno, esta persona adquiere bienes que pueden ser muebles, inmuebles, tipo un departamento, una casa, terreno, vehículos, incluso hasta llegan a constituir empresas, producto de este dinero obtenido por su actividad ilícita. Entonces, en el caso que he mencionado que es el traslado de dinero, vemos ya que se ha explicado cuál sería el objeto, instrumento, y los efectos o las ganancias que puede generar una sola actividad delictiva. Vemos, cuando se trata de bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades ilícitas. Bien, es común, pues, que las personas que han incurrido en alguna actividad delictiva criminal con el tiempo incrementen su patrimonio, como, pues, adquiriendo algún tipo de bien. Se ha reflejado, por ejemplo, cuando de la noche a la mañana sobre un terreno que está libre, sin construcción, al día siguiente o a la semana se edifica una casa de tres pisos con finos acabados. Son los ejemplos más claros que podemos ver para este tipo de incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y se puede ver en otros casos más elaborados. Hay que tener bastante cuidado con la lectura también de las partidas registrales. En una ocasión vamos a irnos por un caso vinculado también. Se contabilizó la compra de tres inmuebles por trescientos mil soles cada uno. Cada bien valía trescientos mil soles según lo que indicaba este documento, que era un documento oficial. La persona que se encargaba, esta persona que se encargaba, pues, de hacer esta sumatoria indicó que había un desbalance patrimonial, ¿no? de seiscientos mil soles. ¿Qué había ocurrido? Pues que, en efecto, eran tres partidas registrales distintas, pero no se habían percatado que los bienes eran un departamento, un estacionamiento y un depósito o un almacén, ¿no? Que en el asiento de compra-venta de cada bien indicaba que el comprador pagó la suma de trescientos mil soles en conjunto con otros bienes, ¿no? Entonces, esta persona había contabilizado que eran tres bienes distintos, en sí, eran tres bienes distintos, pero los tres sumaban trescientos mil, no eran novecientos mil. Entonces, ahí había un cierto desbalance de seiscientos mil soles, ¿no? Es una asociación no muy típica, pero hay que tener en cuenta también al momento de hacer un análisis, una evaluación de la situación económica de la persona natural o jurídica. Presupuesto C, cuando se trata de bienes de procedencia ilícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. Siguiente apositiva, por favor. Cuando se trata de bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga información suficiente respecto a que los mismos guarden directa, relación directa o indirecta con una actividad ilícita, que, por ejemplo, en lugares donde se desarrolla comúnmente la actividad de narcotráfico, nos encontramos en un operativo policial, digamos, de lucha contra el narcotráfico y una camioneta se trasladaba en la carretera y se percatan del operativo policial a 500 metros antes de llegar a este cruce donde se encontraba el operativo policial. Inmediatamente el conductor y el copiloto bajan, van a bajar del vehículo y huyen, ¿no?, abandonando la camioneta en la carretera. Minuto después, un pequeño grupo de policías se dirigen hacia la camioneta que está abandonada, hallando en su interior 50 kilos de droga, digamos, y una suma dineraria de 200 mil dólares. Es obvio que estos son bienes de abandono ya que nadie va a reclamarlos, estos bienes. ¿Sí? ¿Se me escucha? Doctor, hay un poco de interferencia, pero a ver, un momento, podría, ahora sí, mejor, lo escuchamos mejor. Perfecto, bien. Bien, estos bienes como ya se mencionó, son abandono, se encuentran en situación de abandono ya que nadie va a reclamarlos, entonces se busca extinguir para iniciar el dinero, el dinero se busca extinguir como objeto del delito y el vehículo donde se traslada el dinero como un instrumento del mismo hecho delictivo. Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas o constituyen objeto, instrumento, defectos o ganancia de las mismas. Un tipo de ejemplo es que una persona ha cometido cohecho al pedir una suma de dinero por un favor, digamos, un favor, a esta persona se le ha entregado cincuenta mil soles. Bien, obviamente esta persona nunca va a bancarizar este dinero ya que está obligada a declarar su presencia lícita ante la entidad bancaria pues la entidad bancaria le entrega un formulario a fin de que en su lucha contra el de abaductivos pueda llenarlo y pueda indicar la presencia del dinero. Esto es una de las funciones que están obligadas las entidades bancarias por la SBS. Que esta persona pues adquiere digamos un vehículo ¿no? El vehículo. Entonces se utiliza la figura del valor equivalente con lo cual ya no se busca sin el dinero porque como tal el dinero ya no existe si no se busca el vehículo. O sea, este dinero o este dinero adquiere un vehículo lo ha transformado ¿no? a un vehículo con lo cual ya sería una figura de valor equivalente. F cuando se trata de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes su utilización o destino ilícito no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido si no se hubiera tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. Bueno, está bien explicado. Y G cuando se trata de bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos se encuentren dentro de cualquiera de los presupuestos anteriores. Siguiente diapositiva por favor. Bien, etapas del proceso de suicidio mínimo. Ahora estamos en las etapas. Tenemos dos etapas tal como señala la depositiva que son ocurrentes de la ley ¿no? Que es la etapa de indagación patrimonial y la etapa judicial. Esto está plasmado en el artículo doce del decreto legislativo tres c siete tres que establece pues que hay dos etapas ¿no? La etapa de indagación patrimonial que la dirige la fiscalía del Ministerio Público y la etapa judicial que inicia cuando la demanda presentada por el Ministerio Público ya fue admitida por el juzgado especializado en una institución de dominio. Estas etapas las vamos a desarrollar a continuación. Siguiente diapositiva por favor. Indagación patrimonial ¿Cómo se da el inicio a la indagación patrimonial? Bien. La indagación patrimonial en institución de dominio es el equivalente a la investigación preliminar hecha en materia penal. En el proceso de perra y dominio aún se le denominaba la investigación preliminar ¿no? Pero ahora tal como señala su nombre es indagación patrimonial es decir se dirige contra un patrimonio un bien específico. Esta etapa le compete al fiscal especializado en institución de dominio quien la inicia o la va a dirigir de oficio o por denuncia esta denuncia que va a llegar a sus manos puede ser interpuesta por la misma procuraduría siguiendo los presupuestos que ya establece en la ley y que se ha mencionado en unas láminas anteriores. Una vez pues que se ha iniciado la indagación patrimonial el fiscal va a notificar a la procuraduría pública especializada competente a fin que participe según sus funciones atribuidas por la ley. Esas atribuciones se encuentran plasmadas en el reglamento del decreto legislativo 373 donde indica que el procurador especializado en su calidad de representante defensor del estado va a coayuvar en la indagación patrimonial a fiscalía. Y también que el procurador participa en la etapa de indagación patrimonial pudiendo pues solicitar la realización de actos de indagación también puede procuraría ofrecer pruebas participar en las diligencias que se comuniquen de acuerdo con su interés jurídico el interés jurídico que es de ser bueno el procurador es abogado del estado y también tener acceso a toda la información que está siendo recabada en la carpeta fiscal del proceso de la indagación patrimonial de extinción de dominio tal como señala la ley en su artículo 13 para ser precisos la ley del artículo 13 la ley 13 la indagación patrimonial y de carácter reservado ¿cuál es la finalidad de la reserva en esta etapa? es muy importante pues que en esta etapa el titular el bien sobre el sobre el cual se piensa extinguir este bien al tomar conocimiento que existe una indagación sobre algunas propiedades o algunos de sus dominios sobre este bien dependiendo a la naturaleza de cada de cada bien todos los bienes son de naturaleza totalmente distinta ¿no? por ejemplo para el caso del dinero el titular de este dinero puede digamos ingresar al sistema económico financiero del estado puede adquirir cosas casas con este dinero puede hacer pagos incluso por la misma naturaleza del dinero que es en sí papel puede incluso destruirlo puede esconderlo para el caso de inmuebles y vehículos esto es distinto puesto que estos bienes que son inscritos registralmente pueden ser transferidos a algún tercero quien podría digamos acreditar su buena fe como pues con un contrato de préstamo bancario con hipoteca entonces al ser un tercero de buena fe ya dificulta el fin de la extinción de dominio que es que el bien pasa a las esferas del estado ya ha sido transferido un tercero de buena fe también pueden ser ocultados o desmantelarlos disminuyendo su valor para el caso de los vehículos digamos nos veamos en el caso de que se dicte una orden de una orden contra un vehículo a fin de que sea capturado pero se dicte esa orden en el 2016 digamos ese vehículo en el 2016 valía 20 mil dólares para rondear la cifra pero lo encuentran el vehículo en un estacionamiento lo encuentran en febrero de 2021 han pasado 5 años el vehículo ya no vale 20 mil dólares se ha depreciado entonces hay que considerar también esos temas para el ocultamiento de este tipo de bienes también considerando como ya mencioné la depreciación que tienen los vehículos en el tiempo cosa que no ocurre con los inmuebles que por el contrario se sobrevaloran con el pasar de los años siguiente diapositiva por favor ¿cuál es la finalidad que tiene el fiscal especializado con el inicio de la inauguración patrimonial? bien el fiscal especializado la inicia con la finalidad de identificar individualizar localizar y ubicar y ubicar los bienes de valor patrimonial sobre los cuales podría recaer el proceso de instrucción de dominio es decir que el fiscal indique cuál es el bien cuál es el bien considerando el artículo octavo del reglamento del decreto legislativo 1373 que indica que el fiscal especializado determina que un bien patrimonial posee un interés económico relevante para el estado y este bien para tener ese valor tiene que ser igual o superior a las cuatro OIT cuando salió esta ley en 2019 la OIT valía 4200 soles ya estamos en 2021 y la OIT vale 4400 soles si en matemática no me falla hablaríamos de un equivalente a 17600 soles 17600 soles son las cuatro OIT necesarias para que el bien sea económicamente relevante para el estado a ser extinguido y también cuando se trate de dinero para el caso de dinero no indica el monto mínimo que se necesita ¿no? simplemente ese dinero en efecto en una oportunidad vamos a los casos ¿no? se ubicó en la orilla de un río en la selva en una zona nuevamente con alto índice de actividades vinculadas a narcotráfico una pequeña embarcación abandonada y dentro de esta salió entre billetes y monedas la suma de seis mil soles obviamente esta suma no va a llegar a las cuatro ITs pero de igual forma se debe pasar este bien a las esferas del estado mediante una sentencia judicial otra de las finalidades de la fiscalía es que tiene que localizar a los supuestos titulares de los bienes que se encuentran bajo un presupuesto de extinción de dominio quienes podrían intervenir como terceros un caso práctico muy frecuente muy común digamos se detiene a un vehículo transportando mercadería de contrabando bien entonces se detiene al conductor aquí incluso para un proceso penal se le ha se le ha sentenciado por el delito de contrabando en muchas ocasiones este conductor no siempre es el propietario el dueño de este vehículo en estas circunstancias el fiscal identifica que el dueño registrar el propietario registrar de este bien a quien se le va a considerar como requerido para el proceso puede ser una persona natural o una persona jurídica una persona jurídica que de repente se dedica a la actividad de transporte de mercadería pero además sobre este preciso caso digamos que sobre este vehículo recae la figura de un leasing un rendimiento financiero entonces vemos al tercero con interés que sería la entidad financiera con quien se firmó este leasing vemos en este caso la participación hasta de tres personas en primer lugar tenemos tenemos al conductor sobre el cual ya recae la sentencia al propietario registral y ahora también a la entidad financiera de la entidad bancaria considerando para el proceso de institución de dominio la participación solo del propietario y de la entidad bancaria de ser el caso pero como un tercero con interés para participar en este proceso otro de las finalidades que del ministerio público es recopilar elementos probatorios o indicios concurrentes y razonables que demuestran la concurrencia de cualquier de los presupuestos de extinción de dominio es decir se busca vincular el bien a extinguir con alguno de estos siete presupuestos que han sido expuestos hace un momento también otro de las finalidades es recopilar los medios probatorios o indicios concurrentes y razonables que demuestran el vínculo de relación entre cualquiera de los supuestos para declarar extinción de dominio estos elementos lo va a presentar el fiscal de extinción de dominio al momento de interponer su demanda ante el juez competente utilizará pues los medios probatorios que crea convenientes dependiendo cada tipo de caso o actividad vinculada estos medios probatorios pueden ser las pericias contables declaraciones testimoniales tanto de los que han participado como de las personas las cuales se le ha digamos encontrado en la actividad ilícita también sentencias pruebas sentencias previas perdón información registral información de registros públicos como ya mencioné información también de SUNAT contratos de arrendamiento contratos bancarios en fin cada un cada proceso de cada caso tiene una investigación totalmente distinta a la otra recuerda la naturaleza de cada uno también otra de las finalidades con las cuales el fiscal inicia esta indagación patrimonial es solicitar ejecutar las medidas cautelares ante la posibilidad que el bien extinguible sea transferido que son muebles inmuebles o utilizado para el caso de dinero utilizado gastado deteriorado o destruido el fiscal el fiscal puede solicitar una medida cautelar a fin de asegurar la ejecución de la sentencia que aclare la extinción de dominio sobre determinado bien las medidas cautelares más utilizadas en estos procesos son la inmovilización incautación y la inhibición reguladas estas en el código progresal civil también en una oportunidad nos llegó una notificación para audiencias de confirmación de medida cautelar hasta la fecha es la única que hemos participado en este tipo de audiencias de confirmación nos sorprendió participar en esta sesión cuando nos llamaron para la audiencia lo que ocurrió fue que en el proceso penal se había levantado ya la medida cautelar sobre un vehículo en este caso era en provincia era una combi y bueno la fiscal de institución de dominio bastante minuciosa fue al depósito donde se encontró el vehículo y pegó un sticker indicando ahí bien incautado fue bastante bastante perspicaz y bastante rápida al hacer ese al asignar de esa forma posteriormente la fiscal presentó su requerimiento confirmatorio de incautación ante el juzgado competente a fin de que la confirme obviamente la procuraría nosotros participamos en esta audiencia y nos adherimos al requerimiento fiscal ya que existían elementos razonables que está que indicaban pues que el propietario había incurrido en la comisión del delito en este caso había sido si no recuerdo robo agravado incluso tenía una sentencia una sentencia una prena privativa de libertad de ocho años entonces era propicia nuestra participación y bastante atinada la participación de el accionar del ministerio público también hay que considerar que lo razonable que tiene que ser cada medida cautelar solicitada en efecto la ley de institución de dominio indica dos presupuestos que son pues tal como indica la ley la verosimilitud de los hechos y el periodo de la demora cada medida cautelar tiene una naturaleza totalmente distinta una a la otra y su finalidad es distinta también por ejemplo en la inmovilización incautación inhibición todas son medidas cautelares de naturaleza distinta el juez puede incluso variar por aplicación soltetoria del código procesal civil la medida solicitada por el ministerio público por ejemplo un caso práctico se solicita la incautación en inmueble en esta casa mora una familia completa con hijos menores bueno el delito ya llega se pasa a segundo plano en la situación actual de pandemia en la que vivimos estamos atravesando sería una figura bastante radical que por la incautación el bien inmediatamente pasa bajo la administración de pronave pasa a la cifra del estado el estado se encarga de administrarlo entonces se puede optar por una medida menos digamos gravosa como una inhibición que solo requiere ser inscrita por fiscalía evitando así cualquier futura inscripción registral hasta que sea levantada esta medida ¿no? ya para terminar con el tema de medidas cautelares en virtud del principio de la autonomía ya establecido también por el título en el título preliminar de la ley de extinción de dominio en su artículo 2.3 para ser precisos caracterizada esta autonomía por la independencia de cualquier otro proceso aunque ya existe una medida cautelar sobre el mismo bien en cualquier otro proceso la que la medida cautelar que es dictada en el proceso de extinción de dominio siempre va a prevalecer sobre la medida cautelar dictada en otro proceso establecido como mencioné también en el reglamento de extinción de dominio la prevalencia de las medidas cautelar dictadas en el proceso de extinción de dominio sobre las dictadas en otro proceso otra de las finalidades cuando se encuentra el ministerio público es la inmediación patrimonial solicitar al juez el levantamiento del circuito bancario el secretario de la comunicación de reserva tributaria reserva bursátil y otras medidas que resulten pertinentes para los fines del proceso bien esto dependiendo al caso que da inicio a la indagación patrimonial en un caso práctico vayamos a un caso práctico una persona traslada la suma de 50 mil dólares americanos en la carretera digamos de Puerto Maldonado Mazuco esto de madre de Dios al ser detenido también se le cautó un teléfono celular bien sobre este teléfono celular al solicitar el levantamiento del secretario de las comunicaciones se podrá conocer bueno con quién se comunicó antes antes del viaje y durante el viaje con esto se buscaría ayudar bueno a vincularlo a alguna organización criminal o de repente una organización vinculada al tráfico y listo de drogas esa sería una situación bastante necesaria para este tipo de de indagaciones patrimoniales de acuerdo como mencione a cada caso siguiente apositiva por favor la indagación patrimonial finaliza esta etapa cuando ya se cumplió su objetivo o en un plazo máximo de 12 meses prorrogarle por única vez mediante una decisión debidamente motivada por un plazo igual de 12 meses en los casos que se declaran complejos conforme a los criterios de complejidad establecidos en el reglamento el plazo máximo será de 36 meses no quiere decir que de frente por ser complejo es más 36 meses no puedo decir 24 meses 18 meses que también puede ser prorrogable por única vez por un plazo similar igual cuando podría ser considerado un caso complejo lo señala efectivamente lo señala el reglamento podrían ser algunos criterios como por ejemplo cuando existan bienes que pertenezcan a un mismo núcleo familiar o también estos bienes pertenezcan a una organización criminal también por la cantidad de personas requeridas o las partes interesadas vemos por ejemplo casos donde hay 40 50 inmuebles o también 40 50 vehículos entonces ya se torna complejo el caso por la cantidad de información que se va a requerir el tipo de indagación que se va a llevar a cabo si es que también se ha pedido mediaja de hotelares como solicitarlas en pequeños grupos porque las audiencias son bastante largas en muchas ocasiones entonces esas son las características o los motivos por los cuales se puede considerar esta complejidad Siguiente diapositiva por favor Ya conclusión de la indagación patrimonial el fiscal especializado ante el juez especializado demanda ante el juez especializado la declaración de institución de dominio o también porque archiva la indagación patrimonial con la actual coyuntura como es sabido los plazos se han congelado unos meses obviamente con una disposición señalando este nuevo plazo de culminación de la indagación patrimonial el fiscal una vez concluida esta etapa de indagación patrimonial como se menciona en la diapositiva el fiscal puede demandar ante el juez especializado la declaración de institución de dominio la misma que debe cumplir con todos los requisitos ya establecidos en la ley o podría declararse esta demanda inadmisible por parte del juzgado archiva la indagación patrimonial cuando la fiscalía considera que no es posible invocar alguno de los presupuestos de estos siete presupuestos establecidos en la presente ley tres siete tres la procuraría pública que se ha personado a la indagación patrimonial tiene la opción de presentar un recurso de queja ante esta decisión de archivo teniendo pues un plazo máximo de cinco días hábiles para poder presentar o hacer conocer sus fundamentos de queja ante la fiscalía interponerse este recurso de queja por parte de la procuraduría especializada esta queja se eleva a un fiscal superior quien puede declararla fundada ordenando al fiscal a cargo que presente la demanda o continúe con la indagación o también puede aprobar el archivo de por sí se archiva el caso de igual manera si no se interpone el recurso de queja por parte de la procuraduría que participa en la indagación patrimonial que está personada contra esta disposición de archivo igual manera se va a elevar al fiscal superior quien tiene un plazo máximo de veinte días hábiles a fin de que pueda confirmar o ordenar que se presente la demanda que la fiscalía que elevó este caso presente la demanda en conclusión así el procurador este público queje o no queje esta decisión fiscal esta siempre se va a elevar al fiscal superior quien revisará pues los fundamentos esgrimidos por el fiscal en su disposición de archivo siguiente diapositiva por favor bien se culminará entonces este proceso con la etapa judicial la etapa judicial bueno la etapa judicial una vez que fiscalía presenta su demanda de extinción de dominio ante el juzgado competente cumpliendo pues los requisitos establecidos en el artículo diecisiete del decreto legislativo tres y tres extinción de dominio la fiscalía notifica dentro de las veinticuatro horas esta demanda a la procuraduría incluyendo la demanda de anexos obviamente a la procuraduría competente bueno esta procuraduría obviamente debió debe estar apersonada a la indagación patrimonial por qué hace esto a fin de contar pues con su participación como sujeto progresal considerando ya como mencioné que la procuraduría o el procurador es el abogado del estado actúa en defensa de los intereses del estado posteriormente dentro de los tres días hábiles es juzgado pide una resolución pudiendo admitir a trámite de la demanda también puede declarar inadmisible o declarar improcedente y tiene que comunicar esta decisión ante la fiscalía y también al procurar al público el cual fiscalía ya indicó cuál es el competente para participar en el proceso cuando la demanda ya ha sido admitida se realiza la notificación al requerido bien a fin de que en un plazo máximo de 30 días hábiles este requerido pueda contestar esta demanda pudiendo en su contestación ofrecer los medios probatorios que considere conveniente para que pueda acreditar o pueda este demostrar la procedencia lícita de los bienes que él considere ¿no? pero sobre estos bienes que ya han sido ya indicados por fiscalía en su demanda en esta contestación de demanda el requerido suele presentar testigos que pueden dar cuenta o fue de a qué se dedica qué actividad realiza dónde trabaja si tienen ganancias adicionales muchas de ellas son familias amigos también presentan contratos de trabajo movimientos bancarios contratos de arrendamiento boletas de pago vouchers movimientos migratorios recibos por honorarios en fin como se indica el requerido es el interesado en demostrar la fuente lícita para haber adquirido estos bienes ofreciendo las pruebas que él considera necesarias el requerido contesta la demanda con las pruebas que él considera o también puede optar por no contestar la demanda una vez que se concluye el plazo para la constelación de la demanda el juez especializado señala va a señalar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial que debe llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes bien esta etapa judicial como mencioné se compone por dos audiencias que son una audiencia inicial y una audiencia de actuación en los probatorios en la audiencia inicial la audiencia inicial como menciona la ley es improrrogable con la excepción pues que el abogado el requerido recién tome conocimiento de la causa en este acto pudiéndolo prorrogarse por una vez por un plazo de diez días máximo en efecto en muchas ocasiones el abogado de requerido que ha sido declarado inicialmente como rebelde porque no contestó la demanda puede presentar en esta audiencia inicial puede presentarse y puede indicar que recién está tomando la representación digamos del requerido se programa entonces la audiencia inicial se reprograma porque recién está teniendo conocimiento y por el tema de igualdad de armas entre ambas partes pues se le confiere esta última única prórroga que hay a esta audiencia un caso curioso es que en una audiencia inicial que tuvimos en provincia acudieron las tres partes estaba fiscalía estaba procuraría estaban listas para la audiencia inicial para ofrecer las pruebas y el abogado requerido indicó que recién se había se le había designado como un abogado ya que habían subrogado su anterior abogado lo que llamó la atención en este caso es que este nuevo abogado tenía el mismo domicilio procesal que el abogado anterior que había sido subrogado por lo que fiscalía y procuraría al darse cuenta percatarse de este de este domicilio se también se dieron cuenta que era una intención dilatoria por parte del requerido quería dilatar el proceso el juez finalmente resolvió eso oportunamente que se continúe con la audiencia inicial programada como vemos estas situaciones de intento de prórrogas situaciones dilatorias son comunes también en el proceso de este domicilio el juez va a verificar el interés y legitimación de las partes procesales y que las partes propongan puedan proponer excepciones o nulidades las que consideren el juez va a verificar que el fiscal el procurador público que el abogado requerido estén debidamente facultados para participar en el proceso esto se le conoce como un saneamiento probatorio un saneamiento probatorio bien en la audiencia inicial también el juez decide lo relacionado a las excepciones que pudo haber planteado el requerido en su constatación de la demanda además de la admisibilidad de las pruebas ofrecidas tanto por el el fiscal por el procurador de haberlas ofrecido y también si las ha ofrecido el requerido puede admitirlas o rechazarlas en esta audiencia es decir en esta audiencia los sujetos procesales oralizan el ofrecimiento de los medios probatorios que hayan ofrecido en sus respectivos escritos indicando pues la conducencia pertenencia utilidad de cada prueba entre los más frecuentes medios probatorios ofrecidos por fiscalía en su semana encontramos testimoniales por ejemplo para el caso de un traslado de dinero se le encontró a la persona llevando dinero mencioné se llama al funcionario de aduanas al personal de la policía que participaron en la intervención también se utilizan pericias que arrojen desbalance patrimonial de los requeridos partidas registrales donde podemos ver cómo en estas partidas cómo se ha realizado la transferencia como en el caso de bienes muebles y muebles donde figura cuánto se pagó por un determinado bien las transferencias que ha habido sobre el mismo bien si se exhibió también medio de pago o si fue pagado el contado esto es bastante esencial puesto que vemos casos en que un inmueble en un primer momento se transfiere en el 2014 digamos por una suma de 50 mil soles y en el 2020 por una suma de 8 mil soles entonces no hay congruencia en el tema del valor del bien o sea nos damos ese es un indicador de que no es el valor real del bien o de repente que no ha sido una una transferencia lícita es un tema también que tiene que considerarse mucho bueno no es como el tema de los vehículos que se deprecian los inmuebles tal como se mencionó se van a sobrevalorar con el tiempo su precio toda esta información queda registrada en la parte de registrar o sea es fácil tener acceso por la publicidad registral es fácil tener acceso a toda esta información que ha brindado el ministerio público también se puede ofrecer movimiento migratorio obviamente cada caso como señalé tiene una forma distinta dependiendo de la otra por su naturaleza para el traslado de dinero podemos ver que esta persona digamos es una persona que viaja constantemente al extranjero tiene varias salidas del país varias salidas del país entonces no podría alegar un desconocimiento de la legislación en cuanto al tema de declarar sumas por montos superiores a los 10 mil dólares americanos o se pueden en otra moneda como indica la ley los casos más frecuentes que tenemos son lavado de activos en la modalidad de traslado de dinero el contrabando la minería legal la corrupción de funcionarios y el tráfico listo de drogas en general los delitos como corrupción de funcionarios tráfico listo de drogas siempre van a materializarse en el lavado de activos porque el corrupto el traficante va a querer adquirir bienes va a comprar cosas va a formar empresas entonces se estaría lavando estos delitos se materializan en lavado de activos excepcionalmente cuando el caso es complejo la audiencia inicial puede suspenderse puede suspenderse y continuar con esta audiencia al día siguiente hábil o en un plazo máximo de 10 días hábil en muchos casos el ministerio público ofrece una gran cantidad de medios probatorios que han considerado esenciales de su demanda bueno no pueden culminar con el ofrecimiento de estos medios probatorios por lo cual se se continúa con la audiencia inicial en otra fecha posterior obviamente en los casos que hemos tenido nos hemos participado nos piden coordinar entre las tres partes que estamos participando cuando puede ser una fecha sin pasar los 10 días para poder participar la siguiente fecha una vez finalizada esta audiencia el juez va a fijar la fecha y la hora para la audiencia de estos medios probatorios obviamente con el acuerdo entre las partes para poder todos concurrir y que no se pueda dilatar este proceso siguiente por favor siguiente siguiente audiencia de estos medios probatorios con tal como señalé al culminar la audiencia inicial se programa la fecha para la audiencia de presión de los probatorios la cual también es improrrogable con la salvedad que el abogado nuevamente requerido al igual que la audiencia inicial tome recién conocimiento de la causa en este acto pudiendo prorrogarse por única vez por un plazo máximo de 10 días hábiles también como significó como la finalidad obviamente de garantizar un debido proceso esta audiencia se realiza en un solo acto al igual que la audiencia inicial y se actúan todos los medios probatorios admitidos en la audiencia inicial ¿cómo se lleva a cabo esta audiencia? pues el fiscal es quien oraliza y desarrolla sus medios probatorios indicando iniciando con las testimoniales obviamente por orden según el código procesal penal cuando las haya ofrecido si no las ofreció inician con las documentales en esta realización se corre traslado a las otras partes para que puedan participar por igual de no haber ninguna gestión por parte del procurador requerido se va a llegar a la convención probatoria de este medio probatorio cuando el caso revista de complejidad al igual que en la audiencia inicial puede suspenderse y continuarse al día siguiente hábil hasta un plazo máximo de 5 días 5 días hábiles tal como sucede en la audiencia inicial también por la cantidad de más probatorios admitidos puede suspenderse esta audiencia por única vez una vez concluida la actuación de medios probatorios el procurador público el fiscal el fiscal en primer orden el procurador público el abogado requerido y el tercero cuando participe un tercero en este tipo de audiencias van a presentar sus alegatos finales por experiencia en esta audiencia tanto fiscalía como procuraduría han acreditado sus presupuestos ofrecidos a la demanda desarrollando pues los más relevantes de las pruebas ofrecidas recordemos que tanto el ministerio público como la procuraduría comparten el mismo interés que el bien pase a las esferas del estado que se declara refundada la demanda de su dominio y que pase como ya mencioné este bien bajo la administración de pronario esto de acuerdo al decreto legislativo tres y siete tres precisamente su artículo treinta y dos finalmente el juez va a emitir la sentencia en un plazo máximo de quince días hábiles prorrogado sólo por complejidad por el mismo periodo quince días más esta puede ser declarada fundada o infundada de acuerdo a cómo se desarrolló la audiencia obviamente la ley permite una segunda instancia por lo que si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia que se imita puede apelarla puede apelar esta sentencia en un plazo máximo de diez días hábiles siguiente diapositiva por favor bueno eso sería todo por parte de mi persona en cuanto a la exposición de cómo es el proceso de extinción del bien en el Perú espero que haya sido de su atención de su interés también y que de repente si hay alguna pregunta no sé o algún tema de declaración podamos tratar de resolverlo en la medida que sea factible considerando también que este es un proceso nuevo que no no tiene todavía no se ha escrito mucho al respecto y que todavía estamos creciendo y evolucionando en el mismo doctor agradecemos la ponencia que nos ha brindado y con las mismas pautas que usted acaba de decirnos le decimos a los participantes que puedan lanzar las preguntas ya el doctor Raúl Ángel le ha levantado la mano si es que puede ya hacer su pregunta y también mi compañero les va a estar dando algunas indicaciones hola doctor buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cuál es el tratamiento cuando hay bienes que son fruto de actividades delictivas y que están para el proceso distinto de dominio pero que están sujetos a gravámenes ¿cómo se está haciendo en esos casos? ¿se oficia a las entidades para que se los libere? ¿hay un procedimiento aparte? ¿en ese tipo de situaciones que se hayan dado en el país? ya hasta la fecha no conocemos muchos casos como los que menciona sin embargo tenemos que tener en cuenta que todas las medidas cautelares que puedan dictarse una sentencia o solicitud del ministerio público tienen que ser inscritas en registros públicos se va a inscribir inmediatamente hay que considerar también que muchos bienes como mencionas de repente por el caso de un vehículo tiene un arreglamento financiero por eso es que en estos casos se está llamando como tercero o interés a la entidad financiera a efecto que pueda también participar uno de los casos que hemos tenido sobre estos temas de la participación de entidades financieras es que el banco al firmar el contrato con la persona natural o jurídica que ha adquirido este bien digamos firma un contrato en el cual tiene también la obligación de deber de cuidado sobre cómo está que se trata el bien recordemos que el propietario el que tiene el bien el dueño de la empresa natural o la empresa jurídica aún no es el propietario del vehículo entonces hay un tema también de interés por parte de la entidad financiera por tanto estas entidades también comparecen participan en los procesos un tema determinar también hasta qué grado tiene la responsabilidad la persona jurídica bancaria en este caso tendría cierta responsabilidad como proceso civil o para asegurarse el pago de crédito en el que ha participado ¿en qué tipo de participación sería? él sería un tercero con interés para participar en el proceso que comparecen a su abogado porque hemos tenido casos como este efectivamente y tiene obviamente el abogado va a indicar que ellos no participan ni una actividad ilícita efectivamente no estamos buscando una pena una sanción no estamos buscando una que se sentencie por un delito digamos de contrabando a esta persona sino se está viendo contra el bien contra el bien ya es un tema entre las partes acordar cómo se llegará a liquidar la totalidad del monto adeudado puesto que todavía tengo entendido hay letras que pagar las entidades bancarias incluso muestran el récord de pagos como está pagando muchas veces también estas empresas jurídicas personas jurídicas siguen pagando el vehículo el vehículo aún encontrándose en situación de incautado digamos está en un almacén sin embargo aún las empresas siguen pagando este dinero cuotas a las entidades bancarias puesto tiene un contrato de por medio o de lo contrario no se le da tampoco el bien a una persona natural o jurídica el banco no le da ciegas tiene que traer un respaldo entonces ya sería entre ellos cómo cómo ejecutar esa deuda sería entre la entidad bancaria y la persona natural quien ha celebrado este contrato de ilícito gracias doctor doctor Juan Manuel también hay personas que nos están preguntando por el chat la doctora milagros nos pregunta o bueno le pregunta a usted cuál es la excepción más planteada en este tipo de procesos desde su experiencia ya es una pregunta me da pie para poder alterar un poquito el tema la excepción más planteada en estos casos es la cosa juzgada que la está planteando obviamente requerido pero la misma ley de extinción de dominio en su reglamento sobre la cosa juzgada indica de la triple identidad como conocemos para invocar las cosas juzgadas necesita tener la identidad del sujeto el objeto y el fundamento entonces si hablamos en comparar un proceso penal a un proceso de extinción de dominio con una naturaleza totalmente distinta al invocar la cosa juzgada tendría que tratarse para empezar del mismo objeto no es el mismo objeto un proceso penal que un proceso de extinción de dominio porque el objeto en el proceso penal es una pena una sanción una responsabilidad penal ¿no? se busca emitir una resolución condenatoria ¿no? en un proceso penal mientras que en el proceso de extinción de dominio es que el bien pase a las esferas del estado o sea son totalmente distintos ¿no? no persigue un mismo objeto en el proceso de extinción de dominio que un proceso penal ese es uno sobre el sujeto en el proceso penal estamos yendo contra personas naturales o jurídicas ¿no? no estamos yendo contra bienes como es un proceso de extinción de dominio entonces tampoco hablamos de la entidad de la misma entidad en lo que es sujetos entonces al no existir ya la triple entidad un objeto un sujeto y un fundamento también entonces ya no se podría no calcería con la figura de la excepción de cosas juzgadas la cual es de acuerdo lo que menciona lo que consultó la señorita la abogada es la excepción más recurrida por parte del requerido de su abogado la cosa juzgada bien gracias doctor si por otro lado también la doctora Fiorila le pregunta si considera usted que la reserva de indagación patrimonial debe mantenerse bien mencioné que una de las características que tiene la indagación patrimonial es el carácter reservado en efecto hasta la fecha el éxito que está teniendo la extensión de dominio en el Perú hablo desde nuestra trinchera de lavado activos que estoy seguro que también pasen las demás procuradurías las demás procuradurías de otras naturalezas corrupción el éxito es la reserva puesto que no permite que el el propietario del bien el cual va a ser requerido pueda tener acceso a la indagación patrimonial no conoce que existe una indagación patrimonial entonces se está llevando esa indagación tal como decía el decreto reservado se pide información por todos lados la ley incluso ampara esta reserva fiscalía está trabajando a mi parecer muy bien en este sentido también cuenta con el apoyo de la procuraduría también para el tema de la reserva la cual es una información que no se puede filtrar puesto que como ya indiqué de de salir esta información de de poder llegar al alcance a oídos digamos del del propietario el propietario por su propio temor digamos siendo bondadoso por su propio temor ese propietario puede tratar de de transferir el bien ¿no? como mencioné para un tema de vehicular de un vehículo de inmuebles hasta llegar a un tercero buena fe o puede también si es dinero puede destruirlo esconderlo utilizarlo ya lo utilicé lo gastó extingueme no tienes nada para extinguir entonces esta reserva ya se levanta cuando se pone se corta traslado con la demanda al requerido o cuando se ha solicitado una medida cautelar sobre el bien cuando se solicite la medida cautelar del bien obviamente el el propietario del bien va a tener conocimiento recién que sobre este bien ya pesa una medida cautelar ¿no? si la han incautado si la han inhibido si las cuentas la han inmovilizado entonces pienso yo que la la reserva con la cual está está sujeta este proceso está funcionando bastante bien espero que se mantenga así todo depende ya de los operadores para un caso preciso si me permiten para ir un poquito más en una ocasión yo estuve ingresando una una denuncia en esa parte de fiscalía que en Lima y el ascensor de fiscalía institución de Minio y del ascensor salió un magistrado muy conocido no voy a decir su nombre y se fue bastante imponente a la a las mesas de parte que estaban juntas en la fiscalía de institución de Minio indicando que tenía conocimiento que eso que había una investigación patrimonial una una investigación contra el institución de Minio no dijo indagación patrimonial una investigación contra el institución de Minio y quería saber dónde estaba su caso y quería tener acceso a la carpeta entonces oportunamente la la señorita de mesa de partes lo frenó dijo ya está bien pero usted cómo tiene conocimiento eso no le vamos a decir sí o no pero quién le ha dicho no qué me han dicho no quién le ha dicho entonces al verse como que no podía tener respuesta de que si había o no una indagación una indagación patrimonial el demo de investigación contra el patrimonio bueno se me dio vuelta y se fue pero o sea quiso sorprender porque se presentó soy esta persona muy conocido como dice pero entonces la reserva se mantiene y quien está a la cabeza de esta fiscalía pues obviamente quien todo su sistema todos sus despachos de estas mismas mantienen esta característica y por lo cual pienso yo que es el éxito en sí de este proceso Gracias doctor por otro lado el doctor Carlos Contreras le pregunta en el chat en el caso emblemático Rodolfo Orellana los bienes adquiridos por esta organización criminal podrían extinguirse a favor del estado peruano o no el caso Orellana el caso Orellana yo lo conozco incluso desde que entrar a la procuraduría son uno de los casos más emblemáticos que han tenido mucha repercusión nacional el caso Orellana es un caso bastante peculiar puesto que esta persona como es de conocimiento público mediante las pacificaciones de documentos estafas se hace de bienes de otras personas hablamos de que son bienes de otras personas que no tienen nada que ver si nos ceñimos un poco a lo que es el presupuesto A bienes que son objeto instrumento o ganancias efectos o ganancias del delito si vamos sobre un objeto no sería un objeto porque es un bien el bien en sí a los cuales se les ha despojado a estas personas no tiene un inicio ilícito la persona a la cual se les ha despojado este bien tiene una un inicio ilícito adquirido subinícitamente por evidencia por compraventa por donación no sé no en fin no es un no es un no es una ganancia ilícita lo que sí podría no tampoco instrumento lo que podríamos ver en el tema de Orillana es de repente las ganancias que esta persona o esta red este recriminal la ganancia de este recriminal que ha obtenido con el dinero pero con la venta de los bienes de repente le vendió a un tercero buena fe ya este dinero este dinero ya puedo extinguirlo mi ganancia a efectos de este delito que he cometido puedo extinguirlo eso puede ser pero los bienes en sí son de terceros son de personas de buena fe entonces el estado no puede utilizar toda la maquinaria de extinción de dominio para extinguir bienes a favor de particulares es un tema que también hay que hay que deslindar no vamos a ir a la idea de que todo delito tiene para extinguir no tenemos que identificar cuáles son los bienes extinguibles primero cuál es la naturaleza si ha sido objeto instrumento efecto ganancia si ha sido producto de actividad ilícita en fin hay que ver dentro de los presupuestos dónde calzaría esto esa sería la respuesta para el caso de Orellana tenemos que ver las ganancias que esta persona pudo haber obtenido no sobre los bienes porque son adquiridos lícitamente de terceras personas que con buena fe han adquirido sus bienes y que al final han sido estafados por este recrime que con la fe no sobre los bienes que con la fe no sobre los bienes que con la fe